De acuerdo a tiendas que se dedican a la venta o renta de tanques de oxígeno en Veracruz, en los últimos días se incrementó la demanda de manera considerable. Los pacientes con COVID-19 presentan algún grado de hipoxia, es decir, la ausencia de oxígeno suficiente en los tejidos que sirven para mantener las funciones corporales. Estos respiradores han asistido a miles de personas durante la contingencia. Algunas tiendas llegan a recibir más de 100 llamadas al día para solicitar o preguntar por los equipos. Entonces, sí, definitivamente hemos tenido un incremento muy alto, muy fuerte de consumo y respecto a la ola anterior de COVID que tuvimos, sí estuvo muy fuerte, pero ahorita el problema es la crisis que hay a nivel nacional de abastecimiento de oxígeno. Aunque los precios de los equipos varían de acuerdo a la distribuidora, estos oscilan entre 2 mil y 5 mil pesos. Sin embargo, en algunas tiendas que se dedican a la venta y renta de tanques en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, presentan desabasto. Fueron los primeros días de enero cuando se comenzó a registrar nuevamente un incremento en la demanda de oxígeno. La primera quincena de noviembre teníamos muchos equipos disponibles, teníamos y dijimos ahora qué vamos a hacer con todo esto. Pero a partir de la segunda quincena de noviembre los casos se empezaron a incrementar de manera exponencial, muy muy fuerte en el mes de diciembre y ahorita en enero pues decimos fue el reflejo de los festejos de fin de año, porque no hay otra explicación. ¿Y qué porcentaje se incrementó en enero? Ahorita durante enero. Yo creo que un 200% o 300%. Proveedores afirman que hay pacientes de COVID-19 que no presentan síntomas de gravedad, pero sí problemas para respirar leves, por lo que deciden atenderse en casa. A esto se suma que debido al temor, algunas personas han optado por adquirir tanques de oxígeno como medida de prevención, situación que también ha contribuido al desabasto. Con imágenes de Armando Hernández, para Meganoticias, Lizbeth Inclán.